En esta sección de líderes y jet-setters, no puedo dejar de presentar con un gran orgullo a un querido amigo mío. Él es Nicolás García Mayor, quien con su propuesta ha tocado las más importantes cumbres del mundo para llevar ayuda a nuestros hermanos refugiados o que están viviendo persecución. Él creó este maravilloso proyecto cuando estaba haciendo su tesis en la Universidad de La Plata y ahora tanto la Organización de las Naciones Unidas como el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington le han pedido que presente esta propuesta para que a nivel naciones asuman este proyecto y puedan brindar apoyo a quienes más lo necesitan en los momentos de tragedia, de guerra, de persecución. Así que a mi amigo Nicolás, que quiero con todo mi corazón, le deseo lo mejor en este proyecto para que traiga la paz y la justicia en la medida que Dios le permita a él a donde más lo necesiten. Gracias por ver el video.